Música Esta es una innovación que hace parte del modelo de transformación institucional es el acompañamiento a nuestros diferentes usos de la bicicleta y hemos creado las rutas seguras a través de la modalidad del servicio de policía en bicicleta. Música Tenemos tres rutas a la semana que las construimos con un grupo de personas que tenemos más de mil personas que están incluidas en este grupo nos ponemos de acuerdo tres veces a la semana este grupo especializado hace acompañamiento en las vías que ellos tienen las rutas a seguir y hacen también un acompañamiento en el plan centro de la ciudad a los cuadrantes seguros donde más se presenta el hurto. Música Es una innovación policial que venimos haciendo siempre buscando una policía más cercana al ciudadano a través de esta modalidad del uso de la bicicleta. Música Música